Hola a todos, yo soy Daniela Dillá, como bienvenidos a mi canal. Esta entrevista tenía rato buscándola, tenía mucho tiempo tratando de hablar con Thalía, camino al Miss Universo, de regreso al Miss Universo, durante la pandemia, después cuando empezó sus comentarios en las redes a sonar, y bueno, finalmente ahorita con el comunicado que ella sacó, hablando acerca de toda su experiencia con el Miss Venezuela, ¿no? De toda su preparación para el Miss Universo. Thalía se abrió, dio datos específicos, mencionó nombres, sucesos en concreto, cosa que yo y yo habíamos hablado por WhatsApp cuando estábamos cuadrando toda la entrevista, que ella no quería hacer eso, y bueno, me imagino que se sintió cómoda y simplemente así lo hizo. Yo no tenía una agenda, yo a ella le mostré todo lo que yo tenía anotado, que son cosas en específico que ella había sacado en su comunicado, y cosas en específico que había dicho María Gabriela Isler cuando habló con Telemundo. Yo con Molly tengo una relación, ustedes lo saben, nos hablamos por WhatsApp. Molly, desde el principio, desde que ha sucedido todo esto, ella sabe que mis redes siempre están a su disposición. Les escribí inclusive hoy haciendo esta entrevista, les dije, ¿está pasando esto? Quiero, reitero, que ustedes tienen a completa disposición mis plataformas, porque yo soy una persona que soy pro Miss Venezuela. Mi experiencia, como bien lo van a ver en la entrevista, lo menciono, quizás yo tampoco tuve tantas clases, pero yo pensé que era normal, Thalia tenía otras expectativas y, bueno, no fueron alcanzadas, creo que en toda esta situación. No quiero extenderme con toda esta introducción, solo quiero decir que esta es su opinión, esto es lo que ella sintió, y eso tiene total validez, y para mí también es muy importante, no solo tener libertad de expresión de uno poder decir cómo uno se sintió, sino que tiene validez eso, de cómo ella se sintió. No creo que la intención de ninguna de las dos partes era que sucediera esto, que hubiera una falta de engranaje en todo el tema del equipo, pero bueno, al final esto es lo que ha pasado, y bueno, aquí está lo que me contó Thalia. Espero que les guste, espero que se aclaren dudas. Le reitero otra vez al Comité de la Belleza, que estoy a total disposición si quieren ustedes responder a algo de esto, o si lo quieren decir de otra manera. Espero que esto se solucione, y que simplemente sea un aprendizaje para todo el mundo, y que sigamos siendo una potencia en los concursos de belleza. Bueno, ya está mi bebeza acá, mi querida Thalia Olvino, que en estos días ha estado en boca de un gentío, para bien o para mal, no sé si eso es bueno o es malo, ¿te gusta? ¿A ti te gusta estar en medio de todo este rollo? Porque hay gente que sí le gusta. Mira, realmente, yo quería contar mi historia, y yo sabía que este ambiente se podía tornar tóxico, ha sido más de lo que creí, y sí, es abrumador, pero pues, toca. Las cosas se han dado de esta forma, y yo quiero afrontarlo, y yo quiero seguir aclarando, porque el público necesita entender lo que verdaderamente está ocurriendo. Tú sabes que yo no me quiero, bueno, bienvenidos todos a mi canal, porque nunca les di la bienvenida, no se olviden de una vez darle like a esto, de suscribirse, y de apoyar también a Thalia en todas sus redes sociales, yo les voy a poner toda esa información ahí abajo en la cajita de información. Hay una cosa que a mí resuena mucho, de la crítica principal que te están diciendo a ti, de todas estas declaraciones que tú diste, y es porque no hablaste antes. A mí esto me parece un poco absurdo, porque todo el mundo sabe que hay un contrato de por medio, todo el mundo sabe que tú quieres ir a concursar, y que si dices algo antes, ¿verdad? No vas a concursar, a mí eso no tiene ciencia. Ahora, ¿por qué decidiste específicamente en este momento, y quizás no en enero? ¿Hay algo específico porque tú tomaste esta decisión, le estabas dando más chance quizás a la organización, para tú, no sé, tener un mejor entendimiento, para tú sentir algún cambio? ¿Había alguna estrategia de tu parte en esto? Porque eso es lo que la gente dice que es sospechoso, creo yo. Pues mira, yo desde que llegué del mismo universo, Dani, yo me seguía sintiendo triste, yo me seguía sintiendo deprimida, yo no me encontraba, yo perdí mi esencia, no me reconocía en el espejo por todas las inseguridades que habían sembrado en mí, y yo busqué ayuda psicológica, yo me orienté, y yo estaba intentando sacarle lo mejor a esto, pero ¿qué pasa? Seguía el desprestigio a mi imagen en las redes sociales, las personas seguían con demasiadas dudas, y yo pues estuve trabajando todos estos meses con personas con las que yo pedí trabajar durante el mes Venezuela y no me permitieron, y asesorándome en cuanto a mi imagen, y realizando mi trabajo en redes sociales, normalmente como siempre, y las personas seguían diciendo, ¿por qué no lo hiciste? Sí, fue tu culpa, ahora sí lo estás haciendo, no lo hacías antes, y esas cosas me seguían hundiendo, y sentía que no me dejaban avanzar, que yo tenía que hablar, que yo tenía que decir la verdad, y yo decidí contar mi historia, y yo tenía el primero de agosto de 2020 como mi fecha, porque ese día yo cumplí un año de mi coronación, y yo dije, la mejor forma de celebrarlo y de conmemorarlo, es siendo honesta con el público venezolano, es que ellos entiendan cómo yo me sentí, cómo ellas me hicieron sentir, cómo fue mi experiencia, y eso fue lo que me ha ayudado a liberarme, es lo que realmente me ha ayudado a transformarme ahora, de encontrar ese coraje, porque yo tenía miedo, por supuesto, la organización Miss Venezuela es una organización muy poderosa, y pues ellas son mujeres que de alguna u otra forma, tienen su prestigio, y le han hecho creer a todo el mundo en una fachada de ellas, que no fue la que yo vi, no fue la que yo vi, y esto da mucho miedo, y yo lo estuve pensando, y yo decía, cuáles podrían ser las consecuencias, pero toda la terapia me ayudó a entender, que no, que por encima de todo eso, que lo que pueda venir, lo que ellas pueden hacer ahora, lo que la organización puede hacer, esto y yo, está mi bienestar, está mi salud, y yo necesitaba hacer esto por mí. Exacto, entonces tú al regresar del concurso, tú lo ibas a dejar pasar, de cómo tú te habías sentido, pero la cosa se siguió acumulando, porque sentiste, seguiste sintiendo ataques en las redes sociales, ¿sabes qué? Ayer o anteayer, yo hice un live con Jorman, que él está a cargo de la cuenta de historia Miss B, y él, por supuesto, tocamos tu tema, muy por encima, porque Jorman está haciendo estas entrevistas más que, tiene que ver más con la Miss que está entrevistando, y ya está. Me escribió, sí. Te escribió, ok. Disculpándose. Disculpándose. Bueno, claro, porque yo, obviamente, a mí me gusta siempre mostrar las dos perspectivas, a mí no me gusta tomar posición, porque me gusta también lo que te dije a ti, me gusta ser el abogado del diablo. Claro. Y yo, él me estaba comentando que tu relación con todo el tema de las redes y el mundo de los misólogos, que ellos o te aman o te odian, no hay medias tintas con ellos, es algo que venía desde hacía hace tiempo, que es algo que venía de pre Miss Universo. A ti también pre Miss Universo te habían dicho, ten cuidado con quien hablas, o también con el contrato te lo impedía, porque ellos dicen que quizás tu distancia con ellos era por tu decisión. Y tú después dijiste en tu comunicado, que yo sí me imagino, porque por contrato las cosas son así, que te tratan de regular lo que uno pone en las redes. Sí, exactamente. Mira, yo, como dije, yo siempre quise seguir todas las directrices que ellas me planteaban, y yo tengo un correo, lo que pasa es que esos correos tienen un statement de confidelidad, en donde María Gabriela Isler me dice, tienes prohibido publicar material que no sea profesional en tus redes sociales, tienes prohibido enviar videos, o contestar cualquier tipo de cosas relacionadas a tu preparación, o a Miss Venezuela, a cuentas que no estén autorizadas, a la organización, o a periodistas, o a cualquier profesionalidad en redes sociales, que tenga un portal de información, tienes prohibido realizar todo ese tipo de cosas, tienes que decirnos primero, y nosotros te vamos a dar la autorización. Muchas veces yo enviaba, mira, quiero publicar esta foto, yo me la tomé, y me decían, no, esa foto no, esa foto no se ve bien, o no me contestaban, duraban tres o cuatro días, y no me contestaban jamás, y yo no tenía que publicar, me tomaron un montón de fotos, hicieron un montón de sesiones de fotos, y no me dejaban ver el material, ellas se apoderaban de eso, y me decían, te vamos a hacer un banco de fotos, y ese banco de fotos nunca, nunca ocurrió, y mira, para ejemplo, están las candidatas de mi año en Miss Venezuela, porque durante nuestra participación nos dijeron lo mismo, no publiquen nada, no le respondan a nadie, no filtre información, nosotros les vamos a mandar todas las fotos del backstage del Miss Venezuela, para que ustedes publiquen, para que ustedes cuenten lo que están haciendo, cuenten lo que están aprendiendo, y cualquier candidata de mi año te puede decir, que ese banco de fotos nunca ocurrió, entonces, son las decisiones que toman ellas, que no están bien gestionadas, y luego, pues el mundo las malinterpreta, el público las malinterpreta, y creen que es por mí, mira, cuando tú trabajas con una organización, tú tienes que seguir lo que te dicen, tú tienes que seguir las órdenes, es lo lógico, y esas eran una de mis órdenes, y pues entre otras funciones que ellas tienen, es dirigir el manejo de mis redes, y ellas no se preocuparon por eso, tú viste que todas las fotos, todas las fotos me las enviaron, y todas las fotos las quisieron lanzar, cuando yo estuve en Miss Universo, cuando yo estaba en Atlanta, y la gente me decía, pero ¿por qué estás lanzando todo este material ahora? ¿por qué no lo hiciste antes? No lo tenía, esa decisión no la tomaba yo, sencillamente esa decisión no la tomaba yo. Tú tuviste estas conversaciones con ellas antes, trataste de negociar, o sea, porque tú dijiste en tu comunicado, que trataste de hacerte fotos por otro lado, tú trataste también de buscar ayuda en tu preparación por otro lado, y que hay que aclarar algo también, porque ellas también diseñan este contrato, es también, son de las primeras veces que también están experimentando con reinas, y también hay un periodo de ajuste. Lamentablemente, te tocó a ti también estar en ese periodo de ajuste. Yo fui el conejillo de India. ¿Cómo? Perdón, se cortó. ¿Qué? Yo fui el conejillo de India. Es así, pero es que eso pasa, o sea, eso lamentablemente, por eso digo, lamentablemente fue así, entonces, lo que, todo lo que tú me estás contando, de ellas controlar todas tus redes, tú lo sentiste, que era más por ellas cuidar a las muchachas, o lo sentiste porque era desorganización, que lo comentaste también en tu statement, pues, en lo que tú dijiste, eso es lo que tú, eso es lo que tú piensas, que simplemente era porque no, no había como una organización, que quizás se les está escapando de las manos. Sí, sí, malas decisiones, mira, falta de comunicación, no tomaban, no sé cómo se comunicaban, una decía una cosa, otra decía otra, y yo muchas veces le dije, María Gabriela, y le decía a la señora niña, yo necesito algo que publicar, yo no tengo nada que publicar, o sea, por favor, mándenme algún material, déjenme alguna primicia, muchas veces ni siquiera me querían dejar las primicias, querían que yo reposteara las imágenes que subían de mí, en la cuenta de Venezuela, y muchas veces no publicaban nada sobre mí, y yo, pues, no tenía nada que publicar, y las pocas veces que lo hicieron, yo reposteaba eso, bueno, o posteaba una foto que ellas me enviaban. Yo espero igual que como que esto sea un aprendizaje, porque sí se ha demostrado demasiado que las mises, cuando llegan a los concursos internacionales, la fuerza que ellas van teniendo en las redes sociales, sí, sí funcionan, sí ayudan, sí las empujan, y sí les dan como mucha más popularidad, pero bueno, repito, esto va a ser un aprendizaje. Igual tú estás tocando temas de que estas situaciones también pasaron durante el Miss Venezuela, y también pasó con tus compañeras, y también lo comentaste recientemente, que tus otras compañeras, que Melisa y que Isabela, nunca hablaron claramente de todo este descontento que ellas sentían públicamente, pero sí lo sentían. Yo entrevisté a Melisa la semana pasada, hicimos un live aquí en mi canal de YouTube, y ella dijo que todo depende de percepción, que todo depende de percepción, lo tuyo es percepción, o a ti te consta y tienes pruebas, porque eso también es la otra, que lo que está diciendo el comité y lo que estás diciendo tú, al final son palabras, entonces uno necesita pruebas, tú hoy compartiste un informe médico, que también quiero hablar de eso, que eso es una prueba, donde no es que, como dijo ella, es una contractura muscular, sino que ahí dice que tú tienes un desgarre, como tú habías mencionado. Entonces vamos primero por partes, porque te pregunté 100 cosas. El descontento entonces es de Isabela, de Melisa y tuyo, solo que tú simplemente estás yendo públicamente, y puedes probar esto, ¿hay maneras de como uno decir, sí, esto está pasando? Sí, pues yo soy la única que lo está haciendo públicamente, yo no las juzgo, de verdad, hay mucho miedo de por medio, es cierto, yo sentí miedo también, pero yo sé que ellas no vivieron experiencias distintas a las mías, ellas no vivieron experiencias distintas, y ellas hicieron saber, después de que yo di mis declaraciones, primero en una página de Mises, en Tramoya Universal, que esto pues revolucionó las redes sociales, ellas hicieron saber sus descontentos a la organización también, y me dijeron, y les dijeron a ellas, mira, sí, tienen mucha razón lo que está diciendo, nosotros nos sentimos parecidos, cada una sí vivió su experiencia, pero es muy parecido. ¿Cómo sabes tú esto? ¿Esto te lo dijeron ellas, te lo comentó alguien dentro de la organización? Ok. Una persona dentro de la organización, que trabaja directamente con el comité, me escribió, muy alarmada, por las declaraciones que yo había hecho, y me dijo, mira Tali, las están tomando en cuenta, o sea, yo realmente sé, que ellas aceptaron sus errores, y el comité aceptó sus errores internamente, no lo han hecho público, pero fue interno, porque esta persona exactamente, me dijo, y voy a citar textualmente la conversación. Ah, porque lo tienes ahí en WhatsApp. Merisa e Isabel. Ok, ok. Melisa e Isabel también hablaron, solo que ellas lo hicieron en privado, y pues expresaron, que sí habían cosas, que tenían que mejorar, porque obviamente, sí les ocurrieron cosas, donde ellas tuvieron que resolver, y que lógicamente, les hubiese gustado, que el Miss Venezuela lo hiciera. En vista de que no hay alguien, que haga esto formalmente, me ofrecí hacerlo, y ver de qué manera, podemos solucionarlo. Sé que esto, no arregla el pasado, pero es una manera, para sacar de la crisis que vive el Miss Venezuela, una solución, a ese gran problema, que se tiene desde la nueva directiva. Siento, que sería una manera, en que se tomen acciones, para con ustedes, y para las nuevas chicas, que ganen. Tengo entendido, que se han comunicado contigo, pero no han podido. Esto te lo digo, con la intención, de que sepas, que lo que hiciste, movió la fibra, y el corazón, de todos. Muchos abrieron los ojos, otros se sienten mal, porque haya llegado, a pasar esto. Y la corporación, está dispuesta, a tomar cartas, en el asunto. Esto te lo digo, solo para que quede en ti, pero gracias, a lo que hiciste, pudiste generar, un cambio que era necesario, y espero que estés tranquila. Aquí está la conversación. Eso fue lo que ella me dijo. Aquí está. Ellos tomaron cambios, y ellos aceptaron, que lo hicieron muy mal, que no fueron, las mejores situaciones, cuando nosotros, nos estábamos preparando, que vivimos, muchas circunstancias negativas. Ellos lo han aceptado, y ellos están, implementando cambios. De hecho, después crearon, un comité, de solo reina, en donde trabajaba, estaba trabajando, esta persona, para gestionar, todas las cosas, que aún estaban, en cuanto a patrocinantes, de Melisa y yo, antes de entregar nuestra corona, cosa que no habían hecho, durante seis meses. Lo empezaron a hacer, luego de mis declaraciones. Entonces, yo me quedo tranquila, con que realmente, lo que hice, está generando, un cambio interno, ahí en la organización. Está ayudando, que verdaderamente, ellos evolucionen, y entiendan, que esos valores, que profesan, tienen que verse reflejados, y honrados, en sus acciones, y en la manera, en la que nos tratan, a las reinas, y en la manera, en la que tratan, al personal. Porque, mucho personal, de la quinta Miss Venezuela, que estuvo, trabajando, durante mi certamen, durante el Miss Venezuela, 2019, me escribió, y me dijo, guau, Tali, cuando yo estuve ahí, me sentí igual que tú. Yo recibí maltrato laboral, y cuando salí, y renuncié, estuve súper desilusionada, me dijo específicamente, una muchacha, que trabajó ahí, porque yo tenía, todas estas ganas, de trabajar en el Miss Venezuela, y lo único que hicieron, cuando yo me fui, ha sido desprestigiar, mi trabajo, y quisiera hablar, y quisiera apoyarte, pero si lo hago, siento que van a seguir, desprestigiando mi trabajo, en este medio, mi talento, en Caracas, en este mundo, y realmente, no me quiero seguir arriesgando, pero te apoyo, y te entiendo, porque yo lo viví, hay miedo, existe muchísimo miedo, ellos mismos, tienen miedo de aceptarlo. ¿Y qué te refieres tú, con maltrato, maltrato hacia ustedes, y maltrato laboral? Mira, yo voy a ir, con cada una de ellas, Nina Cecilia, es una mujer, que honestamente, no tengo nada bueno, que decir, una mujer que yo respetaba muchísimo, pero desde el primer día, fue la que me hizo sentir, menos cómoda, dentro de la Quinta Miss Venezuela, ella fue, quien en las primeras reuniones, hizo un comentario, muy despectivo hacia mí, subestimando mi triunfo, en Miss Venezuela, diciéndome, que yo había ganado la corona, porque tenía, una larga impresionante, y porque era muy astuta, de utilizar mis palabras, pero que eso no me iba a funcionar, en el Miss Universo, porque ella sí se llenaba, diciendo, que ella sabía, lo que estaba buscando, en el Miss Universo, y en el Miss Universo, buscaba una mujer bella, una mujer impactante físicamente, una mujer con una imagen impecable, y mi imagen, era un desastre, y que yo, no la iba a lograr. A todo el mundo, en la Quinta Miss Venezuela, que yo, esa niña, con esa personalidad, tan tranquila, esa niña, con eso de su intelectualidad, que es inteligente, eso no la va a llevar a nada, y siempre me recalcaba, que no me veía bien, que mi imagen, que es el cabello, de tu cabello, que tienes que arreglarte, y al final, me mocharon todo el cabello, yo llegué al mismo universo, con el cabello por aquí, y no me pude hacer, la famosa melena, que ellas querían, que supuestamente, era lo que más me favorecía, y así poco a poco, mira, ella, yo sufrí un, un estado emocional, cuando yo me fui, cuando yo me fui a mis universos, cuando yo salí de Venezuela, justo antes de irme a Miami, yo sufrí un colapso emocional, en la Quinta, y te lo puedo decir, las personas que estaban ahí, los periodistas que estaban ahí, el vigilante, la persona que me maquilló, porque yo le comenté, a la señora Nina, señora Nina, en este día, quiero sentirme cómoda, yo quiero trabajar, con estas personas, yo me quiero poner esto, para viajar, entre todas las opciones, que me habían conseguido, que habían logrado encontrar, a última hora, yo dije, esto es lo que, yo me siento más cómoda, si es como yo quiero viajar, y por favor, quiero que metan en la pauta, yo se lo dije días antes, a este maquillador, en específico, esta persona, que tanto me ha apoyado, durante este camino, que me hace sentir cómoda, cuando me arregla, y ese día, yo me quiero ver bella, por favor, señora Nina, yo me quiero sentir bien, metan a esta persona, en la pauta, para que esté ahí, y me arregle, pero ella, es autoritaria, ella es todo, como ella dice, quiere atropellar, a todo el mundo, y no, esa persona, no va a venir, a la quinta, en Venezuela, esa persona, no te va a arreglar, el que te va a arreglar, es este, 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 y ya, porque yo digo, y porque yo quiero, ella nunca toma decisiones, nunca tomó decisiones, en donde se velara, por mi bienestar, y yo me sentí, ese día, sumamente mal, dejaron a mis padres, cuatro horas afuera, de la quinta, mis Venezuela, no los dejaban pasar, como que si ellos, fueran unos extraños, porque no, porque no podía, el día que, sí, ya yo me iba, ya yo me iba, ya yo me iba, para el universo, del día en el que yo, el día que tú te vas, que te tomas la foto, con la bandera de Venezuela, que por supuesto, te quieres tomar fotos, con tus papás, y quieres compartir eso, con tu familia, ellos no dejaron entrar, mis padres, y después de que me maquillaron, yo me tuve que poner, a llorar, y yo tuve que decir, Dios mío, por favor, déjenme estar tranquila, en este momento, déjenme sentirme bien, déjenme pasar a mis papás, este es un momento, que yo quiero compartir, con mi familia, que no se va a repetir jamás, pero, es mala, tomando decisiones, desde la maldad, para, así yo lo vi, así yo lo sentí, de verdad, así yo lo sentí, esa fue mi percepción, para hacernos sentir mal, para, en un momento tan importante, porque tú tienes que estar tranquila, tienes que estar tranquila, y al final los dejaron pasar, al final me tomé la foto con mi papá, y de hecho yo le dije a ella, no quiero que vaya al aeropuerto, no vaya, yo le dije, yo no quiero saber nada de usted, no vaya al aeropuerto, y ella fue tan hipócrita, de salir con una sonrisa, de agarrarme en el aeropuerto, y tomarse una foto conmigo, y yo, teniendo que tragarme todos mis sentimientos, y sintiéndome bien incómoda, tuve que sonreír, también posar con ella en una foto, cuando en realidad, todo lo que había pasado, me había demostrado, en ese momento, quién había sido ella, durante todo este tiempo en realidad, siento que ellas pudieron tomar decisiones, en las que se me escucharon más, pero siempre desestimaban mi opinión, mira, yo muchas veces me acerqué a la señora Nina, y le dije, señora Nina, estoy en esta situación, de transporte, sobre todo en el tema, para transportarme en Caracas, que se me dificultaba, usted me podría ayudar, ella es la gerente general, o sea, ella puede gestionar muy bien esas cosas, y ayudarnos, siempre me decía que no, cuando yo presenté problemas de salud, yo le dije, necesito hacerme unos ecos, para diagnosticar bien, qué es lo que tengo, porque no sé, está hinchado, y yo no sé qué es, me titulaban que no, que yo era una débil, que yo no quería aguantar, que yo estaba exagerando, siempre desestimaron mis palabras, y por eso, yo sentí, que no estaban tomando decisiones, en las que, estaba muy bien estar presente, y que yo me siguiera cómoda, y mira, otra cosa, que, me causó también, muchísima molestia de ella, fue, que cuando yo llegué a Miami, con las maletas prácticamente vacías, teniendo que armar todo, con lo que Oscar Carvalho, me había prestado, yendo a Atlanta, cuando llegué a Miami, yendo a Atlanta, sí, yendo a Atlanta, yo llegué, yo hice una parada en Miami, primero, para terminar de armar las maletas, porque yo no tenía ropa, Oscar Carvalho, me prestó todo, no lo logré, no lo logré, traté de entrevistarte, pero no lo logré, ajá, continúa, perdón, cuando yo estaba terminando de armar mis maletas, yo estaba organizando todo, y entre eso, estaba buscando los obsequios que yo estaba llevando al mismo universo para las personas, para las chicas, para mi chaperona, y no estaba, el regalo que yo había empacado para mi chaperona, no estaba, y luego, supe, por personas que estuvieron allí, mientras yo me estaba maquillando, mientras yo me estaba arreglando, que Nina Cecilia, junto a la persona que era su asistente en este momento, abrieron mi maleta, y sacaron el regalo que yo había llevado para mi chaperona, y más situaciones así me hicieron darme cuenta que, no sé si era algo personal, yo no sé honestamente qué le hice, pero, bueno, para ella también es algo nuevo, yo no quiero defenderte a ti, no quiero defenderla, y yo quiero aquí ser, como te dije, quiero tratar de ser lo más objetiva posible, y creo que al final, todo el mundo está tratando de hacerlo lo mejor posible, quizás no hubo compatibilidad a caracteres, quizás ella no supo cómo decirte las cosas, quizás tomó decisiones, en ese momento, que no tenía que tomar, te pregunto lo de las maletas, porque tú en tu, en tu, también quiero volver a eso, porque tú, en tu statement, dijiste, que tú cuando llegaste allá, tuviste varias sorpresas con tu maleta, tú no estuviste, en toda la parte de escoger tu ropa, tú no estuviste en la parte de tú armar tus looks, tú no estuviste involucrada con nada, sí, mira, sí, ellas intentaban involucrarme, de hecho, yo les dije, yo quiero contactar a estos diseñadores, y yo hice una lista de los diseñadores con los que quería trabajar, diseñadores en Valencia, diseñadores en Caracas, diseñadores en todas partes de Venezuela, yo les dije, estas son las personas con las que quiero trabajar, que quiero que me vistan, y así, tranquila, nosotros los vamos a contactar a todos, nosotros les vamos a pedir outfits a todos, tú no les escribas, no hagas eso, porque ellas me recalcaban, sobre todo María Gabriela me decía, tú no puedes hacer nada a título personal, porque así estás desprestigiando la imagen del Miss Venezuela, y tú eres la Miss Venezuela, si tú haces una alianza a título personal, la gente va a creer que tú andas sola por la vida, y tú no andas sola, tú nos tienes a nosotras, y nosotras debemos hacer ese trabajo por ti, y yo hice mi lista de diseñadores, yo mandé referencias de cómo me quería ver en el Miss Universo, yo les envié todo eso, con los protocolos que ellas tienen, que hay que enviar todo por correo, o que hay que hacer una carta, yo cumplí con todo ese protocolo, y llegó el día para armar mi maleta, y no había nada, las pocas cosas que había, unas ni siquiera eran al acuerdo del clima de Atlanta, otras no me quedaban, rápidamente intentaron resolver el look que yo me iba a llevar, para salir de Venezuela, porque tampoco estaba, malas decisiones. Molly, María Gabriela, también comentó que dentro de la Quinta Miss Venezuela, había ayuda psicológica, tú usaste este psicólogo, eso estaba así al almano, al almano estaba en el cáncer, también le expresaste a este psicólogo, cómo te estaba sintiendo, y todo lo que estaba pasando. Mira, sí, yo conversé en varias ocasiones con la psicóloga, en una ocasión en específico, le hice sentir muy bien, la forma en la que me estaban tratando en la Quinta, cómo el ambiente se estaba poniendo tan tóxico, cómo yo no me sentía cómoda, cómo yo me sentía rara, cómo me estaban haciendo, pues, sentir en cuanto a cómo me veía, las inseguridades, y las cosas que me decían, y ella me dijo, ok, yo voy a interpretar todo esto que tú me estás diciendo, voy a hacerlo llegar de la forma más, más, sabes, para mediar, para lograr un acuerdo, para que siga ocurriendo, y antes de que siga el tiempo, y no se tomen acciones, y automáticamente después, cuando se cortó el internet, retoma, inmediatamente se cortó el internet. Inmediatamente después que yo hice sentir cómo era la dinámica en la Quinta, y cómo, pues, eso me estaba generando, a nivel emocional, muchos problemas, empezaron a surgir rumores, y personas que trabajan allí, empezaron a decir, mira, que están diciendo que tú te estás quejando mucho, que estás diciendo que tú eres una exagerada, que están diciendo que tú no quieres aguantar, que están diciendo que tú, lo único que haces es quejarte, y yo dije, wow, o sea, esa fue la forma en la que interpretaron cómo yo me sentía, que simplemente me quería quejar, entonces, es lo que yo he estado denunciando todo este tiempo, son comportamientos que están normalizados, completamente normalizados en este ambiente, y si tú alzas tu voz, si tú dices cómo te sientes, te tildan de débil, te tildan de exagerada, te dicen que no eres digna de llevar la corona en mis Venezuela, porque todas las que han estado atrás de ti se lo han aguantado, y que tú no tienes fuerza, y aquí no se trata de quién es más fuerte, o no, se trata de que esto es tan mal, que son actitudes negativas, y que esto se tiene que corregir, María Gabriel en muchas ocasiones me decía también, porque yo le comenté, y esta es una percepción muy personal que yo tengo de ella, esta es mi opinión, luego de trabajar con ella, yo sentí que ella es una mujer que aún acarrea ciertas frustraciones de su etapa como Miss, que todos sabemos que su etapa como Miss no fue muy positiva, en muchas ocasiones cuando yo intenté hablar con ella, ella me decía, mira, cuando yo fui Miss, yo la pasé muy mal, a mí nadie me apoyó, yo estuve sola, y yo lo logré, mira, yo soy Miss Universo, como intentando normalizar las actitudes que estaban en la quinta, las malas decisiones que ellas habían tomado, y por supuesto en ese momento yo dije, no, yo estoy sola acá, no vale la pena que yo ese amigo, porque simplemente creen que yo soy una loca que no se lo quiero aguantar, y luego en las redes sociales decían lo mismo, ay, que se está diciendo en la quinta que Talía es una quejona, que Talía es una rebelde, que Talía no quiere hacer nada, que Talía tiene mala actitud, y no, nunca fue así, nunca trataste de llevar esto quizás a otro ámbito, quizás, si no te estabas sintiendo escuchada, nunca trataste de tocar otra puerta, buscar quizás otra alternativa, mi otra alternativa fue María Gabriela, y ella, esas eran las respuestas de ella, que tenía que ser fuerte, que ella pasó por cosas similares, que ella pudo, ella es mi universo, sí, es lo que han dicho muchas mises todos estos días, que yo viví cosas iguales, pero yo estuve en el mismo, no sé, y yo alcancé mis objetivos, y yo fui exitosa, y yo logré lo que pude, bien, chévere, pero, se pueden hacer las cosas bien desde un principio, se puede ser empático, se pueden tomar decisiones positivas, se puede hacer todo con profesionalismo, con organización, y se pueden obtener igual resultados positivos, resultados exitosos para el país, o sea, no se pueden seguir excusando estos comportamientos, bueno, exacto, y no es que porque le haya pasado a las demás, hace que esté bien, y aparte que, lo importante es cómo te estás sintiendo tú en ese momento, que si tú en ese momento, no te estás sintiendo bien, y ellas quizás tienen las mejores intenciones en el mundo, no está funcionando, vamos a recalibrar todas las cosas, para avanzar, y que todo el mundo esté contento, y quiero ir a ese punto, porque María Gabriela ayer, dio también una entrevista en Telemundo, respondiendo a todo, y que para ella, de verdad que es una gran sorpresa todo esto, que tú estuviste hace nada también compartiendo con ella, y que no le habías expresado nada, y que más bien ella, la toma completamente por sorpresa, y que para ella, y para toda la organización, es absurdo, que tú pienses, que ellas estaban haciendo esto con maldad, o tratando de tumbarte anímicamente, porque obviamente, tu trabajo y tu desempeño, era reflejo del trabajo y el desempeño, de lo que ellas estaban haciendo, entonces, ¿qué opinas tú de esto? Mira, cada vez, que eso era un desastre, lo de mis maletas, lo de mis looks, lo que me decían, toda la desorganización, yo decía, Dios mío, pero ellas no saben que no es tan solamente en juego mi nombre, sino en juego el nombre de todo un país, el nombre de ellas mismas, ante organizaciones internacionales, y por eso, ella, al final, la gente la veía tan presente, esta es mi percepción también, ojo, al final, cuando todo era un desastre, ella intentó hacer lo que podía, porque ella sabía, que todo lo que había ocurrido estaba mal, y que de alguna u otra forma, su nombre estaba en juego, el nombre de la organización Miss Venezuela estaba en juego. Tú sabes que hay una amiga mía de la infancia que te conoce, y por ella yo me enteré que uno de tus mayores descontentos fue de tu regreso de Atlanta, que también te sentiste bastante descontento, entonces, María Abriela dice que más hacia el final del concurso, cuando estaba viendo que estaba pasando todas estas situaciones, sientes que agarró más las riendas de la cuestión, pero que no fue suficiente, y después entonces, ¿qué pasó? ¿Es cierto lo que me habían dicho a mí o no es cierto? No entendí, es que muy bien, se cortó un poco. Ah, no entendí, Daniel, habla español, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? No, que a tu regreso de Atlanta, yo me enteré por una amiga mía de la infancia que te conoce, que tú habías tenido descontento, que la habías pasado mal también ya regresándote de Atlanta, o sea, María Gabriela, al final de tu preparación, si tomó más riendas del asunto, así lo sentiste, que me parece que es algo igual positivo, pero que después otra vez te sentiste desanimada y abatida, porque no te fue bien después de tu regreso de Atlanta. Sí, sí, es así, mira, a pesar de que ella intentó tomar las riendas, y arreglar todos los errores que habían cometido, mira, no fue suficiente, yo igual me seguí sintiendo muy mal, porque yo sabía que había podido dar más, pero no pude, porque no conté con el suficiente apoyo desde un principio, de nada vale contar con el apoyo de ellas una semana antes de mi universo, eso no iba a cambiar nada, ya el daño estaba hecho, ya el daño psicológico estaba hecho, ya yo me sentía mal, ya yo estaba deprimida, con todo el estrés mi salud se vio afectada, yo me enfermé, me quedé afónica, o sea, imagínate cómo eso me hizo sentir, porque yo quería dar lo mejor de mí con Venezuela, y mira, yo sí acepté trabajar con ella en los últimos días, porque yo llevaba más de un mes en Caracas, bajo la gestión de Nina Sicilia, porque María Gabriela estaba desentendida al principio de mi preparación, ella estaba en Valencia, y yo estaba en Caracas, ella trabajando de su casa como que si, no sé, como que si en ese momento hubiera pandemia, ella no estaba en Caracas, y todo era la gestión de Nina Sicilia, y Nina Sicilia lo único que decía era organizar sesiones de fotos, como te digo, sesiones de fotos que yo no veía los resultados, que no me enviaban el material, que yo no lo podía utilizar, y en vista de todo esto, yo le escribo a María Gabriela, y yo le digo, mira, Gaby, o sea, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy aprendiendo nada, tú hiciste un pensum de estudio para las mises, y eso no se está cumpliendo, yo, si acaso, he recibido tres, cuatro clases, y ella me dijo, ay, no puede ser, yo no sabía eso, mi función es desarrollar el pensum, pero mi función no es gestionar para que eso se haga, esa es la función de otra persona, contactar a los profesores y organizar las clases, y yo, bueno, te estoy escribiendo para que sepas que la función que está desempeñando esa persona no la está haciendo bien, porque yo no he visto clases, yo no estoy avanzando, yo no estoy aprendiendo nada, y a mí, ay, bueno, yo como que voy a tener que ir a Caracas para tomar las riendas de tu preparación, y yo le dije, mira, no, no vengas a Caracas, yo me voy a Valencia, porque yo soy de Valencia, yo vivo allá, allí me van a sentir más cómoda, allá está el maquillador con el que yo quiero trabajar, allá están mis estilistas, allá están personas que yo conozco, con las que confío, que me van a ayudar, yo quiero que me dejes las riendas de mi agenda, le dije, yo quiero organizar mi agenda, yo quiero prepararme, yo quiero aprender de las personas que yo confío y que sé que están allá, y ella me dijo, bueno, sí, vente, pero tu agenda la sigo teniendo yo, tú no puedes hacer eso, las cosas a título personal, eso no es así, así no se trabaja acá, y yo me fui a Valencia y solamente pude trabajar dos semanas con ella, y lo único que hicimos fue practicar pasarela en su salón de fiesta, e intercambiar ideas sobre mis discursos en el universo, que ni siquiera, sabes, funcionaron, ni siquiera atinaron, y no sirvieron de nada al final, luego yo me tuve que ir a Telemundo, me tuve que ir a sacar la visa, ya no daba tiempo, porque ellas intentaron tomar las mejores decisiones, para salvar todos los errores que habían cometido al final, y eso no generó nada positivo, tuvo que haber sido bien desde un principio, pero hay mala gestión. Bueno, Tali, pero, ok, lo que me estás diciendo es que por lo menos sí lo intentaron, porque como suena a todo lo que tú quizás vienes diciendo, es que, mira, no, te dejaron allá a la deriva, bueno, quizás lo hicieron muy tarde, pero no sientes que por lo menos lo intentaron. Sí, lo hicieron tarde. Lo hicieron tarde. ¿Qué clases o qué cosas sientes tú que te hubiese ayudado, más a ti a sentirte preparada para el mismo universo? O sea, ¿qué crees tú que fue el fallo a nivel de tu preparación? Que tuviese, porque igual, bueno, llegaste al top 20, que quizás hubieses podido llegar más lejos, pero bueno, quizás también hubieses tenido toda la preparación del mundo, y que no, ¿qué es lo que tú sientes que estaba faltando, que fue la falla? Mira, yo siento que en temas, o sea, como te digo desde un principio, ellas se enfocaron en mis imperfecciones físicas, en lo que yo tenía que mejorar en cuanto a mi imagen, y ni siquiera se encargó de desestimar todas mis capacidades en cuanto a comunicación, en cuanto a oratoria, y ella me decía, mira, tú con eso no vas a llegar a nada, tú lo que tienes es que verte bien, tú lo que tienes es que arreglar ese desastre que tienes en tu cabello, pero totalmente contrario a lo que nos habían hablado en Venezuela, que hay que aceptarnos, que hay que honrar nuestra autenticidad como mujeres, y ellas no me enseñaron eso, o sea, ellas no fueron coherentes conmigo, bueno, en haberla conmigo no fue coherente, no sé si ella es coherente con otras personas que la están defendiendo, que la conocen, pero yo no sentí que ella fuera coherente conmigo, porque ella fue una mujer, es una mujer que yo admiraba, admiraba muchísimo, y porque ella ha defendido durante todo este tiempo lo de elegirnos, lo de aceptarnos, escogernos, pero ella no me enseñó eso, durante mi etapa de preparación, ella no me enseñó a escogerme, ella no me enseñó a elegirme, ella junto a las demás, a mi necesidad sobre todo, lo que hicieron fue enseñarme a dudar en mí misma, a pensar en mis inseguridades, porque ellas pudieron sentarse a analizar, oye, ¿cuáles son las fortalezas de Thalía? Esto es lo que ella hace bien, vamos a trabajar en base a eso, esas son sus capacidades, ese es su potencial, vamos a explotarlo, ¿sí? Todas las mujeres tienen debilidades, todas las mujeres tienen imperfecciones, pero ellas se centraron en que eso era lo único importante en mí, y tú no le puedes decir a una mujer, mira, te ves mal, mira, estás haciendo esto mal, y creer que ella se va a montar en un escenario, y va a estar segura de sí misma, va a estar confiada, va a tener un gran autoestima, no, se tiene que trabajar desde el amor, desde la empatía, mira, tú haces bien esto, vamos a explotarlo en ti, no, ellas desestimaron lo que yo hacía bien, se confiaron quizás, no le sacaron más provecho, como yo pensé que lo iban a hacer, se enfocaron en decirme lo que hacía mal, las cosas negativas, y por supuesto, eso me sumió en una depresión que yo no me reconocía, yo me sentía mal conmigo, yo decía, Dios mío, soy horrible, y sobre todo porque ellas intentaron excusar sus malas decisiones en cuanto a mi imagen al final, por ejemplo, María Gabriel en muchas ocasiones me intentó sembrar culpa por el hecho de que yo me había operado, cuando ellas fueron quienes pusieron sobre la mesa la opción de operarme, a los senos, refiriéndose a que a cirugía, o sea, sí, sí, hay una rueda de prensa, hay una rueda de prensa en donde ellas dicen que a las mises no las iban a operar, que eso no las iban a considerar, que ellas iban a enseñar a las mises a que se aceptaran, y cuando yo me compartí en mi Venezuela, una de las primeras cosas que ellas pusieron sobre la mesa es que mira, sería bueno que tú consideres estas operaciones, bueno, porque a mí no me parece, porque en mi universo sería, dime, dime, perdón, te interrumpí, y es que esta broma se queda pegada, ajá. Ellas me decían, el mismo universo es un ser bastante exigente, es bueno que tú luzcas una buena figura, el público venezolano está acostumbrado a que una mises tenga una buena figura, esto no puede ser la excepción, queremos procurar que estas operaciones sean totalmente naturales, que sean sutiles, pero son cambios que te vendrían muy bien. Yo acepté, yo dije que sí, y después cuando ellas se dieron cuenta que no podía cumplir con el reposo, que todo estaba encima, que todos los deadlines del mismo universo nos cayeron encima, me empezaron a exigir cosas que yo no podía porque tenía que guardar reposo, ellas se arrepintieron de haber puesto sobre la mesa esa opción de tener que operarme, pero no tuvieron el valor de seguir ese mensaje, de ser coherentes con ese mensaje que habían dicho en el mismo Venezuela, que ellas no iban a considerar a operar a las mises. Bueno, a mí no me parece malo. Entonces, y tal, y uno también puede cambiar de opinión, uno también puede decir, no, mira, si hace falta hacer uno que otro retoquito. Claro, y mira, o sea, yo me sentía muy bien conmigo misma, Dani, o sea, yo me sentía muy bien porque yo gané en mi Venezuela sin ninguna operación, y en mi año había muchas chicas que estaban operadas, pero ninguna demostró la seguridad que yo tenía en ese escenario, solo lo demostré yo, porque se trata de eso, cuando tú te sientes bien contigo misma, cuando tú te sientes segura, eso es lo que te hace ganar porque lo transmites en el escenario, y durante mi preparación ellas lo que me hicieron fue dudar de mí, dudar de mi figura, de cómo me veía, de mis capacidades, y yo llegué con muchísimas inseguridades, y lo que quería contar es que María Gabriela en una ocasión, ya cuando ellas estaban arrepentidas de haber puesto sobre la mesa esta opción de las operaciones, y ella me decía, ay, cuando yo fui Miss, a ella le encantaba comparar su etapa de Miss con la mía, cuando yo fui Miss, yo no me operé, yo no necesité operaciones, yo soy natural, en cambio tú sí necesitaste operaciones, a ti te tuvimos que operar, y bueno, ahora no tenemos más tiempo, tienes que guardar reposo, pero tienes que hacer las cosas, porque el Miss Universo no se va a parar, el Miss Universo es ahorita, y tú tienes que cumplir, no te puedes dar el uso ahorita de querer aguantar, y estar de reposo, porque tenemos esto encima, y a ti te tuvimos que operar, echándome la culpa que esa fue una decisión que solo yo tomé, y esa no fue una decisión que tomé nada más yo, fue una decisión en equipo, y todas esas cosas me sumían en una depresión, o sea, ¿cómo tú no te sientes mal después de eso? Ahora yo te voy a preguntar esto, porque esto yo sí lo viví, y lo he vivido, lo he visto con todas las mises, y con todas las muchachas, y es que a lo largo de tanto el Miss Venezuela, como el Miss Universo, las muchachas están rodeadas de mucha gente, que las quieren, que quieren lo mejor para ellas, pero también hacen mucho ruido, hacen mucho ruido, y te envenenan, y uno, como ahí está, también es una situación totalmente nueva para mí, para cada una, para mí, para cada una, entonces estas cosas sí te influyen, exacto, tú sientes, hoy en día, tienes que verlo en retrospectiva, y yo te pido que seas objetiva, sientes que eso también pasó, que quizás había alguien, que te estaba envenenando la cabeza, que te estaba diciendo, mira no, no lo están haciendo bien, o tú principalmente, te dejabas llevar por la opinión pública, lo que estabas leyendo en las redes, si algo no gustaba, si gustaba, o sea, de dónde venía tu descontento, aparte del tuyo, porque ya lo tenemos claro, que tú no estabas contenta con toda la situación, pero había algún agente externo, que también te estaba afectando, mira, absolutamente no, yo los únicos a los que tenía, era mi familia, y mi familia veía todo lo que yo estaba sufriendo, mi familia veía, cómo yo me estaba debilitando, y me decían, ¿por qué estás aguantando eso? pero simplemente yo tenía personas en la quinta, que yo, con las que confiaba en ese momento, y ellos me decían, mira, tienes que aguantar, porque ellas lo que están diciendo, es que tú no quieres aguantar, que tú eres débil, no te puedes dejar debilitar, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser fuerte, esas eran las cosas que me decían las personas en la quinta, o sea, nadie te decía, cuando yo intentaba decir, nadie te decía, tienes que hacer el pelo así, tienes que hacer esto así, nadie, no tenías nadie diciéndote esto, no, no, ok, yo siempre, yo siempre escuché lo que ellas me decían, y las recomendaciones que me decían, cuando pedí trabajar con las personas con las que quería, no me dejaron, y yo dije, bueno, está bien, cedí, trabajé con las que ellas sí querían, con las que ellas sí sentían que era mejor, yo en todo momento, a veces decía, mira, no me parece, pero que lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque ustedes son las expertas, en ustedes confío, ustedes son las que saben, ellas eran mujeres que yo respetaba mucho, y las mismas críticas que ellas me hacían, de repente yo me iba en las redes sociales, que si el ojo, que si mi pelo, las mismas críticas que me hacían en las redes sociales, ellas me las decían, sí, es verdad, la gente tiene razón, sí, es cierto, y yo dije, guau, me lo están diciendo en las redes, me lo están diciendo en la quinta, es verdad, yo me empecé a creer todo eso, yo me lo empecé a creer, y yo no tenía más a nadie, mira, ojalá, ojalá hubiera tenido a alguien, pero yo fui tan, más bien fui tan sumisa, demasiado, fui demasiado, que acepté esos maltratos, acepté sentirme así, y decir, bueno, esto viene con la corona en Venezuela, está bien, lo voy a aguantar, más bien fui demasiado sumisa, que me destruyeron, me maltrataron, me sumieron en una depresión, me afectó a nivel emocional enormemente, que la talía de ahora, con todos estos conocimientos, no va a aceptar eso jamás, la talía de ahora va a luchar, porque su bienestar esté primero, pero lamentablemente no lo hice en un pasado, y yo lo acepto, yo lo acepto, debía haber hablado, debía ser, debía haber sido más, más intensa en lo que quería, en cómo me estaba sintiendo, en que quería cambios, en que quería algo distinto, y no lo hice, por querer quedar como la buena, por querer quedar como la tranquila, por querer quedar, como yo siempre he sido, bastante correcta, disciplinada, como una persona que sí, que sigue las reglas, de las personas que están por encima, de quienes lideran, yo practiqué deporte, y eso es así, quien lidere, quien te da una orden, tú tienes que seguirla, por más que no te guste, por más que no te parezca, por más que no quieras, de eso se trata la disciplina, y hacer cosas, que por más que no quieras, sabes que tienes que hacer, y ahora pues sí, me arrepiento, y aprendí la lección, más nunca lo vuelvo a permitir. Escúchame, ¿cuál es tu intención, detrás de todo esto? O sea, tú quieres que se haga justicia, tú quieres que se sepa la verdad, tú quieres que ellas renuncien, tú quieres que ellas te pidan una disculpa, tú quieres que ellas se sienten contigo, a conversar, y bueno, sabes que tengan una conversación amena, y donde, bueno, se cierren ciclos, ¿qué es lo que verdaderamente, y del fondo de tu corazón, tú quieres? Mira, verdaderamente yo, Daniela, y lo digo por acá, yo voy a culminar esta etapa, con esta entrevista contigo, yo simplemente quiero que se sepa la verdad, yo quiero que se sepa lo que está ocurriendo realmente en la Quinta Miss Venezuela, y lo urgente que es que esto cambie, esto tiene que cambiar, porque podemos obtener resultados más positivos, haciéndoles cosas bien desde un principio, y ellas tienen que recapacitar, ok, si no lo quieren aceptar públicamente, que no lo acepten, yo sé lo que viví, y las personas que estuvieron ahí saben lo que viví, y por el mensaje que les leí, ahora el público sabe, si me quieren creer, que ellos recapacitaron internamente, y ellos están haciendo cambios internamente, para que otras reinas no sufran lo mismo que yo, y eso es lo que yo quiero, que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé, que las mujeres, que las mises, las reinas de belleza se reconozcan en mi ejemplo, y digan, wow, mira, sí, yo a veces también callé demasiado, yo no hablé antes, y debí hacerlo, para que no les vuelva a pasar lo que a mí me pasó, para que no se vuelva ninguna mujer a sentir así, y para que las próximas reinas puedan exigir lo que se merecen, que es respeto, respeto y consideración, y abro mi plataforma para que muchas otras mujeres también tomen conciencia, sean valientes, hablen con la verdad, y superen estas situaciones, que como a mí las han mantenido en las sombras, porque la única forma, la única forma de que ocurra un cambio, es alzar nuestra voz, y en nuestro país, estas actitudes negativas hacia la mujer, y estas formas de trabajar, tienen que dejar de estarnos normalizadas, y tienen que dejar de parecer algo común, y mi intención es esa. Tú sabes que Casey, yo también la entrevisté, Casey Sayago, un espectáculo, me encantó esa entrevista, me encantó conocerla, y lo mismo digo de ti, me parece, yo no había tenido oportunidad de tener este acercamiento con todos ustedes, si no fuera por esta plataforma, y ella dijo que, que bueno, que lamenta mucho que esa haya sido tu experiencia, pero que lo único que cambiaría de tu, del statement que tú diste, fue que, que todas las mujeres sepan que eso es lo que es el Miss Venezuela, está todavía de acuerdo con eso, te dijiste, no mira Dani, quizás no fueron las palabras correctas, porque, la experiencia de las demás, no ha sido la misma, y bueno, todo el mundo ha utilizado eso, diciendo que Isabela y Melisa, no se sintieron así, pero bueno, ya tú mostraste, y tienes pruebas, y tienes este texto, que ellas sí se sintieron así, solo que lo manejaron de otra manera, pero cambiarías, esa parte de tu statement, o todavía lo sientes que es así, hasta que no vayan cambios más grandes, miren, no, porque es mi experiencia, es mi experiencia, es lo que yo viví, yo no sé lo que ella vivió, qué bueno que haya sido positivo, y sobre todo, no soy la única, Dani, no soy la única, mi Belis ha salido hablando de lo mismo, en algún momento, y muchas otras reinas, Estefanía Fernández, en su momento, la misma María Gabriela Isler, sí, ha hablado de esto, entonces sí, es muy mágico ser Miss Venezuela, claro que sí, claro que lo es, representar a tu país, estar ahí, representar a la mujer venezolana, por supuesto que lo es, pero lamentablemente, hay muchas cosas que se callan, que se callan, y que no están bien. Tú hoy en día, hubieses hablado antes, a pesar, quizás te hubiesen destituido, o sea, no te hubiesen, hoy en día, que lo ves en retrospectiva, no te hubiese importado, que te hubiesen destituido, porque hubiese sido, una gran posibilidad, porque la gente tiene que entender, que si rompes un contrato, te pueden quitar tu corona, te pueden quitar tu título, o sea, eso es dos más dos. Mira, la talidad del 2019, que estaba con ese sueño, desde niña, con esa ambición, de ir al universo, que se aguantó, todo ese sufrimiento, que cayó por tanto tiempo, por cumplir, con ese sueño, y con esa ambición tan grande, hoy en día, se da cuenta, que no vale la pena, porque después, de que estuve en el universo, y viví, esa hermosa experiencia, y alcancé ese top, en vez de sentirme bien, me seguía sintiendo triste, me seguía sintiendo deprimida, porque se había, porque se había convertido, eso en una experiencia tóxica, en una experiencia, que no me ayudó a crecer, y que la talidad de hoy, hubiera renunciado, la talidad de hoy, hubiera renunciado completamente, pero en ese, en ese entonces, no tenía esos conocimientos, no tenía la madurez, no tuve la madurez, y yo lo acepto, no tuve la madurez, no bueno, y el miedo, pero hoy lo tengo, hoy lo tengo, y el miedo existe, o sea, quien diga, que tal mujer, le pasó tal, y no habló antes, el miedo existe, porque uno siempre tiene miedo, a las represalias, y como tú bien dijiste, te habías aferrado, mucho a tu sueño, y tú querías dar el concurso, eso para mí es lógico, hablaste de Nina, hablaste de María Gabriela, dejaste a Jacqueline, por afuera, yo sé que tú con Jacqueline, tenías una relación más abierta, quizás no, hubo también cosas que no te gustó, pero tenías una relación como más honesta, y tú esto sí ya lo has dicho, en el pasado, de ella no tienes nada malo que decir, o sea, no, o sea, hay cosas malas que decir, pero no, no sientes que, que en comparación al resto de la experiencia, se compara, mira, Jacqueline Aguilera, es una mujer sumamente inteligente, con grandes ideas, pero lamentablemente, no se le escucha dentro del comité, y para ella es muy difícil, trabajar con las otras dos personas, que están ahí, y le entiendo, porque lo viví, sé lo difícil que es, sé lo tóxico que se torna el ambiente, y ella decide muchas veces, simplemente alejarse, desentenderse de eso, me hubiera encantado, que yo hubiera estado más presente, y creo, y es mi opinión, que cuando tú te comprometes con un trabajo, pues tienes que, que estar ahí, estar presente, hacerlo bien, pero ella cede al hecho, de que la desplazan, de que no la escuchan, de que sus ideas no son tomadas en cuenta, y simplemente se va, ella me apoyó bastante, ella me prestó unos zapatos, me prestó una maleta, y realmente es una mujer, que sí se mostró muy empática conmigo, que siempre me decía, Tali, lo estás haciendo bien, sí hay que mejorar, pero lo estás haciendo bien, pero sencillamente, es un comité, es un comité, y ellas deberían trabajar en equipo. Sí, no fue suficiente, y como bueno, tú lo dijiste, era como quizás un tema de poderes, ¿no? ¿Quién puede más y quién puede menos? Sí. ¿Te hartaste de los concursos de belleza? ¿No quieres saber más nunca nada de los concursos de belleza, del entretenimiento, ni nada, o qué viene ahora? O sea, dices que esta es la última entrevista, tú no quieres hablar más de eso. Mira, yo quiero cerrar este capítulo acá, porque honestamente, yo siento que ya logré lo que quería, que los cambios internos en la organización se están haciendo, que las personas reconocen mi verdad, que hay gente que se ha solidarizado, que ha entendido y ha dicho, wow, realmente hay que dejar de normalizar estas situaciones. A mí me encanta el mundo del entretenimiento, por supuesto que sí, me gustaría incursionar en la radio, me gustaría incursionar en muchas otras cosas, no en certámenes de belleza, siento que ya mi etapa en certámenes de belleza culminó, sí, pues fue muy positiva durante los shows que hacían, pero luego como reina, pues no lo fue, pero, ¿sabes? Mi intención es dejar este precedente para que eso pueda cambiar, para que eso pueda evolucionar, y en un futuro las chicas que sí decían, que sí quieran, puedan vivir una experiencia positiva, y por lo menos puedan decir, wow, esto cambió, esto mejoró, y es distinto. Quien diga que ser reina es fácil, no sabe dónde se está metiendo, yo no sé si tú estás un poco familiarizada con mi experiencia, yo no sentí, yo no tenía tantas expectativas de lo que iba a ser mi preparación, creo que tú estabas muchísimo más informada de cuando yo participé, yo tuve pocas clases, te lo juro, siempre he hecho broma con esto, pero siempre pensé que era parte del proceso, que es así para todo el mundo, y después me enteré, no mira Daniela, estabas haciendo, estabas bien lejos del perol, vamos a decirlo elegantemente, pero bueno, las experiencias son diferentes, yo lo viví, que para mí era completamente normal no tener clases y cosas así, pero tú sí tenías más información. Claro, porque no te habían, exacto, porque no te habían, no te habían hablado de eso. Cero, cero. Bueno, había un nuevo propósito, unos nuevos valores, un montón de cosas prometidas durante el certamen, que cuando tú llegas y te conviertes en reina, dices, ay, ¿dónde está eso? Eso fue lo que me pasó a mí, y esa es la incoherencia que existe, ese mensaje tan poderoso que tienen, que con sus acciones no es honrado, porque cuando estás ahí te das cuenta que no es honrado. Y guau, créeme que si yo hubiera sabido eso desde un principio, ni me esfuerzo por ganar la corona en Venezuela. Si yo hubiera sabido que todo eso era una fachada, yo digo, ay, no, voy a pasar desapercibida por aquí, y que otra se quede con este problema. Bueno, sí. Pero ellas prometieron un montón de cosas, este nuevo mensaje, esta evolución, a mí me da lástima, porque sí creo que siempre uno tiene como la intención de hacer las cosas bien, pero a veces se te va de las manos, y yo igualito sigo siendo pro de los concursos de belleza, sigo siendo pro-mises, porque me gusta apoyarlas a ustedes, y también soy pro-mis Venezuela, porque al final uno es Venezuela y también quiere que todo se haga bien. se desconectó, se desconectó, se cayó, se murió, bueno, se cayó la llamada, yo voy a despedir, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, a ver si me contestas. Bueno, que yo soy pro de todas estas cosas, no pasa nada, no pasa, igual ya estábamos terminando, déjame agregarte aquí a la llamada, Polito, yo le dije a Tali que esto era más o menos un falso en vivo, porque queríamos hacerlo un poco diferido, para que ella se sintiera cómoda y no se sintiera abrumada, yo tranco con ella, y lo estoy montando inmediatamente, yo no voy a editar, porque me parece que su voz tiene que ser escuchada tal cual, o sea, este live ya va casi por la, este falso en vivo va casi ya por la hora, y así va a quedar, con la salida de Talía y todo, con su llamada entrante del celular, así lo voy a dejar. Tali, te queda algo más por decir, tienes algo para cerrar esto, y di tus redes y tus contactos, para que te contacte alguna radio, una cosa, porque dite que quieres hacer radio, entonces bueno, hay que aprovechar también eso, para pasar la página. Pues mira, que mi intención es que a raíz de esto, pues otras mujeres también puedan fortalecerse, pueden encontrar mis redes sociales, ahí está pues todo el mensaje, todo el mensaje de esta campaña, Ser Valientes es mi victoria, las invito a que a través de esto puedan también fortalecerse, empoderarse, sentirse identificadas conmigo, y pues voy a continuar con mi trabajo en redes sociales, voy a continuar pues preparándome, porque yo no he terminado de estudiar, yo quiero terminar de estudiar, yo quiero aprender muchísimas cosas más, entonces eso es lo que está en mis planes, muy emocionada y feliz de ya haber dejado esta etapa atrás, de que el público tenga ahí mi testimonio, y saquen sus propias conclusiones. Ah, Estali, casi se me olvida, no ha pasado nada, no te han dicho nada de tu entregar la corona, te van a destituir, te han dicho algo de eso, tú no tienes idea, te importa, no te importa. Honestamente no, no me interesa, la única persona que se ha contactado conmigo ha sido Jaqueline, después del video, ella ha sido la única que me llamó y me dijo, wow, Estali, mira, entiendo tu sentir, se muestra empática, me dijo, yo sé que lo que viviste fue muy negativo, y lo acepto, acepto mis errores, y bueno, estoy aquí a la orden, se puso la orden para lo que quieras, ella ha sido la única que se ha contactado conmigo, así que no puedo decir nada porque, ni la organización, la verdad no lo sé, y tampoco es mío. ¿La organización tampoco te ha dicho nada? No, no, no lo he dicho. Ellos lanzaron ese comunicado, y yo no sabía nada al respecto. ¿Y estás abierta a sentarte con ellos? ¿Estás abierta a limar asperezas, a cerrar el capítulo de una forma, no sé, lo más positiva posible? Pues mira, sí, si ellas desean hacerlo, si ellas desean aceptar sus errores, porque yo no me voy a sentar en una mesa en donde simplemente se me siga tildando de débil, de que no aguantó, de que no tuvo fuerza, si va a ser una mesa en donde ellas puedan aceptar las cosas mal que hicieron, pues bien, adelante, estoy abierta. Y si te dicen para que vayas a entregar corona, estás dispuesta, pero si te dicen que no, pues no pasa nada, lo superaremos. Mira, honestamente, en este momento preciso, no lo sé, y yo diría que no, que no lo haría. Ok, es válido, si te sientes así, así es como uno se siente, ya está, y uno tiene que ser fiel a lo que uno siente, porque después si no andas con, pateando la pena, vamos a decirlo así. Bueno, Tali, te agradezco que me hayas dado este tiempo, yo también estaba un poco metida en todo esto, leyendo por todos lados, y me gustó haber aclarado dudas, yo he tratado también, voy a tratar de ver si hago una entrevista con María Gabriela, o con Nina, o con Jacqueline, a ver si también uno ya, tiene como las dos contrapartes, y que cada quien saque sus propias conclusiones, me parece que es válido, siempre escuchar a los dos lados, y bueno, gracias a ti por tu tiempo, me encantó conocerte, lamento que hayas sido, hablando de esto, prefiero hablar de cosas más divertidas, que me hubiese dicho, Atlanta, si hacías frío, que qué fastidio que las tuvieron encerradas todo el tiempo en el hotel, que qué fastidio que haces sin voz, porque a mí eso siempre me pasa, o sea, a veces también, pero otro día nos ponemos al día con esa parte, ok, te auguro todo lo mejor, y todo es aprendizaje, todo es aprendizaje, y sácale lo bueno, y al final también fuiste mi Venezuela, que eso es algo muy bonito. Claro, sí, totalmente, es así, es así, y es sacarle lo bueno, es transformarme en esta experiencia, que sin duda me ha servido para eso, para crecer, para ser una mujer mucho más madura que antes, y pues para entender mi valor, y saber que no puedo permitir jamás que me lo despojen. que no se repita, que me parece muy bien, me parece muy bien, que tú vale la pena ser escuchada, te mando un beso, y gracias a todas las personas que vieron el video hasta este momento, ok, adiós, adiós a todos, a todos, a choditos.